Bueno, estamos con Sergi Guerrero, jugador del Barça, mañana la vuelta de división de honor personal y también del club. Sí, sí, mañana nos estrenamos otra vez en la categoría. ¿Cómo es esa sensación de volver a la categoría más alta del rugby español? Bueno, es un placer porque llevamos aquí dos años trabajando duro y hemos conseguido el ascenso y ahora ha puesto la ilusión, ganas y vamos a meterlo todo en el campo. Una plantilla que cambió muy poquitos nombres respecto a la del año pasado, ¿crees que les va a costar al principio adaptarse a la nueva categoría? ¿Qué esperas? ¿Qué cambio crees de división de honor B a división de honor? Bueno, hay algunos cambios del equipo del año pasado a este, pero bueno, el núcleo, como si dijéramos, es el mismo. Y, a ver, es máxima categoría, los equipos están muy preparados, hay equipos con mucho potencial. Y nosotros vamos a aportar, pues también lo que sabemos, todas nuestras ganas, la ilusión y vamos a intentar meterle ritmo. Mañana en la tellonera acá, en cuatro y media de la tarde, que la gente venga a alentar al Barça contra el Cisneros. ¿Qué saben del Cisneros? ¿Qué hay que esperar del Cisneros? Bueno, el Cisneros es un equipo muy peligroso, que abre bien el campo, lleva donde las puntas, atrás realmente crea mucho peligro y juega muy rápido. Y constantemente alterna el juego, juega al pie, cambia de direcciones. Entonces, pues tenemos que estar muy atentos en defensa, meterles mucha presión, ser muy verticales, ir con toda la intención. No dejar que ellos lleven el partido de la mano, sino nosotros. ¿Y qué tiene que esperar el Cisneros del Barça? ¿Qué juego van a plantear un poco mañana? Nosotros vamos a salir a ganar el partido, no van a tener un día fácil, eso seguro. Y nosotros, a lo nuestro, nuestros balones, trabajarlos bien, intentar jugar rápido, ser verticales, meternos en campo contra el Cisneros y con puntos. Bueno, hacer sí éxitos mañana y lo mejor para este nuevo debut en División de Honor, que va a ser como volver a debutar. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por todo. Gracias por todo y nos vemos mañana. Suerte.